Hola Hola ¿Puedes venir un momento para el salón? Sí Tengo que bajar el coche un segundito, ¿vale? ¿Qué haces? Me estás poniendo nervios ¿Por qué? ¿Qué crees que te va a acontecer? No lo sé No te emociones porque no... No me digas eso Estamos haciendo un room tour por tu casa Por eso está así Porque está plancha Una oveja ahí ¿Qué pasa? Hoy le ha tocado hacer la colada Ha estado viciada La play, ahí tenéis la prueba Yo no Hola, ¿qué tal? Estamos aquí reunidos Para encontrar el matrimonio ¿Qué te pasa? Me estás poniendo nerviosa Bueno Pues es que me ha salido mal la jugada Entonces Tengo que bajar a colar por el coche a un regalito Pero hacemos un intercambio ¿No? ¿Vas a salir ganando? Ay... Es que los míos son peores que los tuyos siempre Y si te los... Pero si yo... Este año... Están los Reyes muy jodidos Va a saltar si cayó y está jodido Bueno... Bueno... Bueno, bueno... ¿Qué hace con el regalo ese? Sí... Que estimada Hacemos... Cambia entonces Deprime ¿Por qué estás malita? ¿Sí? Bueno... Vamos a darle intriga, ¿no? ¡No! ¿No? ¿Qué es darle intriga? Sale toda la ropa planchada ¿No quieres darle intriga? Me pongo nerviosa ¿Nerviosa por qué? No sé ¿Estás preparada? Casi Sí Un interrelatorio A ver, de todo lo que te has pedido Ay... no, 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 no ¿Qué crees que es? Mira... Viene... Mac Una bolsa de Mac Creo que se lo cogió por ahí Ahí, ¿eh? A ver... ¿Por qué es tan fino, chavosito? Bambi no está presente Ahora es un cacho de papel Cabrón ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Para ir a ver a Jorge y Javier al teatro A ver, enséñanoslo Qué bien, Cari Enséñanoslo, a ver... A ver qué día es A ver si se deja, ¿no? No se ha visto Ay, el 3 de enero Iba, en serio Domingo, 3 de enero Fila número 1 Cati, dio de butacas Estás loco Ay, es que mira, a mí me gustan de hechas de Jorge y Javier Soy su fan Me encanta Pues que sepas que te lo he dado porque es para el día 3 y no... ¡Ay, qué bien! No lo hubieras solido. Gracias, Kari. ¿Te ha gustado? De verdad. Un beso. ¿Cuánto? Muchísimo. ¿Cuántos? Muchísimo. Muchísimo. No te ha gustado. No te ha gustado. Florcillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os empiezo a grabar el vlog un poquito más tarde. Porque antes la verdad que no tenía muchas ganas y tampoco he chorado. Sino que ya hemos comido. Hoy es domingo y hemos comido donde mis abuelitos. Y bueno, pues nada. Nos vamos a ir rumbo a Madrid. Que hoy voy a ver una función de teatro de Jorge Javier Vázquez. Que me la ha regalado Adri para los Reyes. Y bueno, súper contenta porque me gusta muchísimo. Y bueno, pues la voy a llevar conmigo por allí por Madrid. Para dar una vuelta, merendar, ir a la función. Aunque me imagino que dentro del teatro no se podrá grabar ni hacer fotos. Así que ahí no sacaré la cámara. Pero bueno, luego cuando salga, antes de entrar. Y creo que voy a comprar algo. Así que bueno, si te interesa saber qué hago hoy, quédate conmigo. ¡Hola, florecillas! ¡Joder! ¡Qué poca gente hay en Madrid! Me encanta pasear y que me miren cuando me grabo. Es genial. ¡Hace un frío! ¿Dónde quieres entrar? ¡Hace un frío que me muero! ¿Dónde quiero entrar? ¿Dónde quiero entrar? No lo sé. No lo sé. ¿Vamos a Rodilla? ¿O qué? Sí. A lo mejor. Me apetece dulce también algo. No sé. Fizz, Aya y una bafana. Vamos al Fizz. Mira, tú te das lo que yo veo toda la cola que hay como gente. ¡Tirir! Espera. Espera, espera que lo haces tú. Mira la cola. ¡Qué guay, florecillas! Pero hace mucho frío. Vamos a ir primero a merendar al VIPs y luego vamos a ir a pasar al teatro. Y luego, cuando salgamos del teatro, vamos a ir a... Vamos a ir a comprar. A las. No sé si quiero pasar a Sephora, que tengo un descuento. Sí, voy hablando con mi cámara. ¿Qué pasa? Y nada. ¿Y qué frío hace, por favor? No hay quien aguante este frío, madre mía. Así que nada. Ahora nos vemos. De beber, ¿qué vas a pedir? Un batito para los dos. ¿Qué rata eres? ¿Te lo subí a pagar yo? Hombre, hay que ahorrar. ¿Qué es lo que me dijo? Diva. Senate. No seate. Te lo dedico. Eso re su. Alvita, mi cap ataca de nuevo. ¡Venga, hombre! Que no me hagan un mal. Que jazos tienes, ¿no, rubia? Sí. ¿Se oye? Que me mira la gente, madre. Uy, ¿eres famosa? Sí. Guarda para cuando no hay. Venga, quiero tortillas con nada. ¿Y de beber? Un batido para los dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No, coño. Pero que no lo quiero entero. Ah, vale. Uno de esos que viene de dos vasos, vale. Oh, no. Uno de esos, no normal. Uno de esos que viene de dos vasos, vale. Más cosas. Y ya está, ahora tú. Yo, croissant. Un croissant a la plancha, bañado en leche y huevo con canela, ruasa de fecha y plata. No, ¿se lo es? Se lo es, chichar. No, no, no. ¿Y dónde está? Aquí, croissant misto. Con me chamo. ¿Y una jamón y que se ponen, ¿vale? Venga. Venga. Florecilla, ya hemos salido del teatro y fascinada me hallo. Me ha encantado. ¡He tocado a Jorge Javier! Sí, es que, eh, decirme que no es fuerte, que yo soy su fan, ¿vale? Y han pedido para subir a gente al escenario y ha subido a casa sola. Y yo mirando ahí cómo le daba la mano. Y todo, ¿sabes? Muy fuerte. Me ha dado envidia. Y bueno, nos lo hemos pasado genial. Es increíble, de verdad. Os lo recomiendo mucho. Te ríes, lloras, es súper amena. Con las canciones súper bonitas. Lo hacen súper bien todos. Y una actuación súper buena. Sobre todo de la actriz principal. Chulísimo todo. Y bueno, ahora no sé qué vamos a hacer. Estamos pensándolo. Porque íbamos a ir aquí a Las, a Las que hay aquí en Madrid. Pero hace mucho frío, está lloviendo. Y claro, andando por aquí pues tampoco es mucho plan. Así que creo que vamos a ir al centro comercial La Baguada. ¿O no? Sí. Y voy a ver si compro allí Las, que en ese centro comercial hay Las. Y quiero entrar en Sephora, pero no recuerdo si hay Sephora allí. Así que bueno, pues ya os contaremos. A Las, y a donde más. Y a Sephora. Vamos a ir a donde, a Primor un momento. Sí. Vale, vamos a ir a Primor. Y me he encontrado una florecilla en Las que se llama Lorena. Que la mando un beso enorme. Y me ha ayudado mucho y me ha enseñado mucho. Y ya os contaré cuando haga el haul, más detalladamente, pero me ha encantado. Todo el mundo nos mira. Sí. Vas a ver, tranquilos. Y nada, pues vamos a ver qué hacemos ahora. Si vamos a entrar a Primor y luego a lo mejor cenamos por ahí. No sé. Hoy toca. Bisito. Nos vamos a despedir, ¿no? Vamos a dormir, bambino. Ya hemos llegado, que hemos cenado lo que habéis visto, que os hemos enseñado un poquito. Y están aquí el señor bambino que tiene un morro que se lo pisa. Que se duerma aquí en la cama siempre. Y aquí estoy yo. Que me toque desmaquillar. Y ahora, pues nos vamos a ir a dormir, ¿verdad? Este vlog ha sido un poquillo más osete, pero es que, chiquillas, no estaba la cosa muy salerosa en mi cuerpo. Pero bueno. ¿Qué pasa? Tiene cara de sueño. Tiene cara de sueño. Ahora se va a ir a sobar. Y yo también. Mañana me espera un día duro. Muy duro. Pero duro. Así de duro. Adrián. Así que nada, bambino, dinos adiós a las chicas. Adiós. Adiós, florecillas. Recuerda suscribirte al canal si es el primer vídeo mío que has visto, ¿eh? No se te vaya a olvidar, niña. O sea, que es gratis. Y escúchame, que le den manita arriba. Manita abajo, no, hombre. ¿Para qué? Y nada, que mande un besazo enorme, chicas. Y nada, que mande un besazo enorme, chicas. Mua. 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 Gracias.